Episodio número 37. La Rosalía Alpina, un escarabajo único en Europa. ¿Qué pasa, naturalistas? Esto es Notas de Naturaleza, el podcast semanal sobre naturaleza, ornitología y fauna salvaje de la península ibérica. Yo soy Iván Vega y te doy la bienvenida a este cuaderno de campo sonoro. Muy buenas, gente de campo, amante de la naturaleza y de la fauna salvaje ibérica en general. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿no? Seguro, pues venga. Hola, bienvenido al episodio número 37, al episodio de hoy, que hoy es domingo. Normalmente este episodio sale publicado los sábados, pero bueno, ayer por diversas razones, al final no pude grabarlo, que bueno, no viene al caso. Y lo vamos a grabar, o lo estoy grabando hoy domingo, pues a las siete menos algo de la mañana, a las seis y pico de la mañana, antes de que se despierte la tropa. Y bueno, espero que no me lo tengas en cuenta. Venga, vamos a empezar con el episodio de hoy. Venga, y te voy a comentar que la semana pasada, en el episodio número 36, pues ha sido un éxito rotundo, ha sido bestial. En una semana ha pasado a ser el episodio más reproducido de la historia del podcast. Y te lo voy a mirar, voy a buscar los datos, porque es que me dejó flipado. Me ha dejado sorprendidísimo. Hasta hace dos o tres días, el episodio pues número uno del podcast había sido el de los cinco tipos de gorriones de la península. Un episodio que grabé en la primera parte del podcast, la primera parte antes de retomarlo en 2021. y ese iba en el number one y siempre ha sido el número uno desde que salió, ¿vale? Pero desde el jueves pasado, pues el episodio número 36, el de diez cantos de aves fáciles de reconocer, parte uno, pues empezó a escalar, a escalar, a escalar, a escalar, y bueno, que lo ha pasado y casi lo ha dado, le saca cien escuchas más de ventaja. ¿Vale? Y ahora lo estoy mirando, ahora estoy mirando los datos. Y el de diez cantos, el top one, actualmente a día de hoy tiene 450 escuchas históricas, ¿vale? Que bueno, para mí está muy bien. No son muchas escuchas, pero bueno, para el nicho al que me dirijo y en el que estoy, pues yo creo que está súper chuli. Y bueno, no lo sabía, pero casualmente el número dos ha variado y no es el de los cinco tipos de gorriones, ha pasado a ser el de los siete datos sobre el arrendajo que posiblemente desconocías, con 360 escuchas, o sea, casi 100 menos, y el tercero, el de los cinco tipos de gorriones, con 358. O sea, en estas 24 horas que ayer lo estuve mirando, el de los siete datos sobre el arrendajo lo ha pasado. ¿Vale? Pero bueno, súper agradecido y por la acogida que ha tenido el episodio pasado, que parece ser que ha gustado bastante, y comentarte que actualmente el podcast en los dos años de vida que tiene, el primer año pues estuvo muy parado, o sea que no llegué ni a diez episodios y lo paré a los cinco meses o así, y se acabó un episodio casi mensual, un poco menos tal vez, cada tres semanas, y luego pues recordarte que retomé este podcast en junio de julio casi de este año pasado, del 2022, y hasta hoy no he parado cada semana un episodio. Pues a día de hoy, simplemente por si tienes curiosidad, en el podcast hay unas 11.000 reproducciones, más o menos, eso es lo que me dice Anchor o Spotify, ¿vale? Que es lo mismo, y me sale una reproducción por episodio de unos 200 y pico, unas 200 y pico reproducciones de media por episodio. Tamaño del público, 560 escuchantes o personas o suscritos, ¿vale? Yo tengo un Excel en el que voy apuntando más o menos una vez a la semana, una vez cada dos semanas, la actualización de la gente que está suscrita, y actualmente pues hay unas 1.000, casi 1.200 personas en las diferentes plataformas Spotify, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, Amazon y alguno más, ¿vale? Así que muchas gracias, si eres de los que estás ahí escuchando y que vas siguiendo los episodios que voy publicando. Y lo que venía a explicar es que hoy, el episodio de hoy, no va a ser la segunda parte del pasado. No va a ser la parte 2 de los 10 cantos, que el pasado episodio de los 10 expliqué 5 por tiempo y hoy no lo voy a hacer porque, bueno, necesito un poco más de preparación, buscar algún canto más que esté chulo y lo quiero hacer un poco más mejor, como diría mi hija. Y por eso en este episodio pues no va a ser. No sé si será el próximo o el siguiente, pero bueno, no tardaré mucho. Lo tengo ahí, a medio hacer, ¿vale? Pues venga, empezamos con el tuit de la semana. Vamos con el tuit de la noticia más importante de esta semana. El día 2 de febrero de este año, de 2023, fue el día oficial o el día mundial de los humedales, ¿vale? Y es que el 2 de febrero de 1971 se firmó el convenio sobre los humedales a orillas del mar Caspio en la ciudad de Ramsar, ¿vale? Un convenio que, bueno, pues se proponía proteger más estas zonas que son de vital importancia para el planeta, ¿vale? Y te voy a dar algún dato para que tú mismo lo puedas ver. Y es que el 6% de la superficie terrestre son humedales. En la lista Ramsar, que se hizo en 1971, habían unos 2.414 humedales en 172 países, ¿vale? Y desde el año 1700, o sea, hace ya unos siglos atrás, se cree que más o menos han desaparecido el 90% de los humedales que había en el planeta. O sea, un drama, un desastre. Porque, bueno, el 90% pues es una pasada. España es el tercer país del mundo con más humedales incluidos en la lista. Actualmente tenemos 76. O sea, que somos unos afortunados. Y luego, pues, algún dato más es que el 40% de especies conocidas, por ejemplo, viven o se reproducen en humedales. Y estos humedales son el medio de vida para una de cada 7 personas del planeta, ¿vale? Esto que les estoy ahora comentando es una lámina que publicó la cuenta de Biodiversidad, Fundación Biodiversidad, que depende del gobierno. Y publicó una lámina pues con estos datos muy interesante. Te dejo el enlace en las notas del episodio del tuit de FB Biodiversidad, bueno, de mi retuit que hice yo sobre esta lámina. Y, bueno, si le das allí, pues puedes aumentar un poquito más la información que te he dado. Venga, y antes de empezar con el episodio, pues te quiero recordar que si te gusta este podcast, pues me puedes dejar 5 estrellitas para, bueno, para ayudarme a llegar a más naturalistas. 5 estrellitas en Spotify, si me escuchas a través del móvil en la aplicación, ahí me puedes votar, ¿vale? Y, bueno, pues me ayudas a eso, a llegar a más gente. Me puedes también dejar estrellitas y comentar en Apple Podcast. O sea, comentar, dejarme una reseña. Que madre mía, llevo yo unos días pidiendo reseñas, que no hay reseñas escritas en Apple, y el otro día resulta que me encontré, es que Apple no te avisa. Y me encontré que ya hay dos. Ya hay dos reseñas ahí escritas. Así que muchas gracias a las dos personas que me han dejado estas reseñas en Apple Podcast. Concretamente a Serlofot y Javi Bege. Muchísimas gracias, porque, bueno, la verdad es que no me lo esperaba. Bueno, no me lo esperaba. Estaba esperando que alguien me dejara alguna reseña. Pero que la he seguido pidiendo en diferentes episodios y no lo sabía. Javi Bege me la dejó el 12 de enero y Serlofot el 21 de enero. ¿Vale? Y nada, te animo a que dejes ahí también la tuya, opinando sobre el podcast. Bueno, también, si me escuchas en iVoox para acabar, pues también. Una estrellita, o sea, una manita para arriba en el episodio. Incluso me puedes comentar, que también me gusta que me dejes comentarios. Y en YouTube, pues lo mismo de lo mismo. Campanita, manita para arriba, comentario. Luego ya si me escuchas en Google Podcast o en algún otro, pues ahí ya no hay tanta interacción. Venga, y ahora sí que vamos a empezar con el episodio número 37. La Rosalía Alpina, un escarabajo único en Europa. Y bueno, pues no sé si conoces la Rosalía Alpina o has oído hablar de ella alguna vez. Pero te voy a hacer una pequeña explicación de lo que es. ¿Vale? La Rosalía Alpina es una especie de cerambícido. Cerambícido, ahora. De gran tamaño y que, bueno, que tiene una coloración en tonos azules metálicos, bueno, metálicos no, azules celestes. Muy curiosa, muy característica. Con manchitas negras, como si fuera pues un dálmata. Diferentes manchas, no siempre son iguales. Y que está o se encuentra protegida por la legislación europea. Es un escarabajo o un insecto muy protegido porque su distribución es muy limitada. ¿Vale? Y bueno, te explico que según la Wikipedia, no me voy a ir mucho más lejos, pues allí se describe la Rosalía, pues que tiene un cuerpo que mide entre 15 y 38 milímetros de longitud. Y las antenas de los machos, porque tienen unas antenas muy largas, pueden llegar a medir el doble que el resto del cuerpo. ¿Vale? Tiene un patrón de variable de manchas negras, incluyendo una prominente en el tórax, una más adelante y otra más pequeña atrás. Estas manchas normalmente se repiten, lo que pasa que pueden tener diferentes formas. ¿Vale? Y las antenas y las patas presentan la misma coloración que el cuerpo. Este color les proporciona un buen camuflaje en los alledos, que es su hábitat característico. Y se suelen encontrar estos insectos, pues encima, en la corteza de árboles y sobre todo árboles que están muertos, caídos. ¿Vale? Su distribución pues se distribuye por gran parte de Europa y en la península ibérica su distribución está muchísimo más limitada. Ahora te explico por dónde. Bueno, según un PDF que encontré del Ministerio, del MITECO, del Gobierno de Transición Ecológica, creo que es, pues la Rosalía Alpina, su distribución básicamente es en el norte de la península y se puede encontrar en pequeños reductos de alledos bien conservados, como podría ser en la zona del Pallars, Bailarán, en Cataluña, por ejemplo, incluso creo que en el Mont Sein, que es una sierra o un parque natural que hay cerca, no muy lejos de Barcelona. Y luego ya nos tenemos que ir a zonas de Huesca, zonas de Navarra, picos de Europa, zonas entre Asturias y Cantabria, alguna zona del País Vasco, alguna zona de Logroño. O sea, tiene una distribución muy, 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 muy limitada a estos sitios en la península y sobre todo tienen que ser alledos maduros y bien conservados. Se me ha olvidado comentarte que el nombre científico de la Rosalía Alpina es igual que su nombre común, Rosalía Alpina, ¿vale? Y la clasificación, así, por si tienes curiosidad, es Reino Animalia, Filum Artrópoda, Subfilum Hexapoda, Clase Insecta, Orden Coleoptera, Suborden Polifaga, Superfamilia Crisomeloidea, Familia Ceram Bicidae y Género Rosalía. Vaya índice que te acabo de soltar, ¿vale? Como curiosidad. Luego, el tema de su protección, al ser un insecto tan exclusivo, por decir algo, pues, bueno, está protegida y catalogada como vulnerable en la UIUCN y en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas de Interés Especial, ¿vale? En el Convenio de Berna, en el anexo 2, y en la Directiva Habitats, en los anexos 2 y 4. Y ahora te quiero explicar, pues, bueno, yo me considero uno de los afortunados que ha podido ver una rosalía en directo, porque, bueno, al ser un animal tan... que hay... o está tan poco distribuido en la península, y solo en esos sitios específicos o esos alledos bien conservados que te he comentado, pues, es un animal que es difícil de ver, bastante difícil de ver, ¿vale? Un animal, perdón, un insecto. Y, bueno, pues, yo hace ya, pues, unos 12 años tuve la suerte de poder ver uno en un bosque del Payars. Y te voy a explicar un poquito así por encima la historia. Y es que ese año, ese agosto del 2010, pues, junto con un buen amigo mío, nos propusimos subir a una montaña que está aquí en Cataluña, que es un pico de más de 3.000 metros, que se llama Besiberry North, ¿vale? Y, bueno, pues, no sé qué día era de la semana, estábamos de vacaciones y decidimos de pasar 3 o 4 días en el Pirineo subiendo montañas. 3 o 4 o puede que más. Y, bueno, la primera cima que íbamos a subir era al Besiberry y teníamos que subir por un valle, pues, muy bien conservado, que está en la boca sur del túnel de Viella. Antes de pasar a Valle de Arán, pues, allí hay un valle que se llama la valle de Besiberry, que asciende por un barranco que también tiene el mismo nombre, que te lleva un estanque, un stein, que también tiene el mismo nombre y acabas luego ascendiendo a la cumbre. Y, bueno, pues, estábamos a primera hora de la mañana allí preparados para tirar para arriba, para hacer esta cumbre. Lo único que había una predicción bastante mala de tormentas de verano y salíamos tarde porque a primera hora no salíamos tarde porque, bueno, habíamos hecho el viaje desde Barcelona y, bueno, salíamos que ya era más mediodía que otra cosa. Pero, bueno, como había muchas horas de luz, nuestra idea era hacer un sube-baja express. Y, bueno, nos llevamos los frontales porque seguramente podría acabar haciéndose de noche, pero dijimos, vamos a probar suerte. Parece que no va a llover o no está el cielo como habían previsto, vamos a probar suerte. Empezamos a remontar el bosque, o sea, la valle de Besiberry, y cuando llegamos al bosque, que hay una llave allí muy bien conservada, un ayedo precioso, espectacular, a mitad del camino, o sí, un poquito antes del ascenso al Stein que te he comentado, pues cuando llegamos al ayedo este empezaron a entrar unas nubes por detrás del valle, de las montañas que se veían, pues muy, muy, muy feas. Y se empezó a poner el día muy feo, muy feo, muy feo, hasta que en un momento empezó a llover. Así que decidimos, antes de que empezara lo que sería en sí la tormenta más bestia, era como un avance aquello, pues de ponernos los chupasqueros y darnos la vuelta, porque la cosa pintaba mal. No parecía de que la cosa iba a mejorar, al revés, se iba a complicar. Y paramos un momento a comer algo en una zona del bosque que había allí, pues unos árboles caídos. Pues bien, ¿qué pasó? Pues que en un árbol de estos, en un árbol caído de estos, de repente vimos allí un pequeño insecto alargado con unas antenas larguísimas, de color azul, y con manchitas negras en su cuerpo. En las antenas también tenía como unas secciones negras y azules, y en las patas, pues igual. Y nos quedamos, pues, súper sorprendidos, porque también hace 12 años, pues, yo era más montañero que naturalista, o sea, me gustaba la naturaleza, conocía alguna especie, algo más que... Tenía conocimientos por encima de la media, pero tampoco los que tengo ahora. No tenía ese interés. Tenía más interés en subir montañas, y en escalar montañas. Y nos quedamos, pues, allí alucinando. Hostia, qué insecto más curioso. Saqué la cámara, le hice algunas fotos, y hasta aquí, pues, la anécdota. Nos bajamos al coche y continuamos nuestras vacaciones, subimos alguna montaña más ese verano, en Valdarán, y, bueno, en varios sitios del Pirineo. Estuvimos haciendo pirineísmo puro y duro. Y hasta aquí, pues, nuestro encuentro con la Rosalía Alpina. Ni qué decir que yo no tuve ni idea de lo que era. Y luego, pues, tampoco lo busqué. Se quedó aquella foto por allí, y, bueno, pues, simplemente vimos un insecto muy bonito, con un color azul increíble. Y ya está. Decir que en Cataluña a la Rosalía Alpina se le llama Bañarriqué del Fats, ¿vale?, en catalán. Y, bueno, pues, unas semanas después de agosto, editando fotos de las vacaciones, pues, me apareció la de la Rosalía Alpina, y la compartí en Flickr, concretamente, que es una red social muy antigua de compartir fotos, que si eres de mi quinta sabrás de lo que hablo. Es una red que ahora no está en boca de nadie, pero que hace unos años, pues, era como la red social o la red de los fotógrafos o de fotografía. Se utilizaba mucho. La compartí allí, y hasta aquí la historia de ese verano. Bueno, ¿qué pasó? Que cuatro años más tarde, exactamente, además fue un agosto, pues, me llamaron, recibí una llamada de teléfono que fue, bueno, pues, muy especial, porque la persona que había al otro lado se identificó como una persona, un biólogo de la Universitat de Barcelona, de Barcelona, y, bueno, que se ponía, estaba contactando, me había encontrado, porque, buscando fotografías de la Rosalía Alpina en internet, había dado con la mía, y él, bueno, él concretamente estaba buscando fotografías de la Rosalía porque estaba realizando un estudio sobre este insecto. Entonces se estaba dedicando a rastrear las redes sociales, a rastrear diferentes sitios con fotografías de este insecto por si alguien, pues, había compartido información sobre ellos, pues, preguntarles. Y, bueno, me explicó, fue increíble, porque me explicó cosas muy interesantes sobre la Rosalía Alpina. Me daba las gracias por haber compartido compartido esa fotografía porque a él le sirvía mucho, le era de mucho valor, porque resultó ser que este avistamiento en este bosque, bueno, porque él estaba buscando también, pues, eso, distribución de Rosalía por si había habido, pues, algún cambio, o, bueno, no sé, estaba preparando un estudio sobre el insecto y sobre su distribución en la península. Y resultó ser que este avistamiento fue el primero en esa zona, en la, en esa, en la, y más en la vertiente sur, porque esta zona es vertiente sur del Pirineo. y me comentó que, que no era muy común, eh, el, bueno, era poco común que en la vertiente sur o en vertientes sur que son más soleadas se, se encontraran. Así que para él, pues, también fue, pues, una sorpresa encontrar una Rosalía en, en, en este bosque. ¿Vale? Y bueno, pues me estuve explicando muchísimas curiosidades sobre la especie que tenían una distribución muy limitada en el Pirineo y que era muy difícil y rara de observar y además que estaba muy protegida, como ya te he comentado, por leyes europeas. Sobre todo me destacó que eso, que mi observación, pues, había sido importante para, para el estudio que él había, que él estaba realizando y que me daba las gracias por ello. Y yo, pues, como puedes imaginar, pues, más contento que unas Pascuas. O sea, me, me encantó poder ayudar y poder colaborar de manera casual y sin yo saberlo, pues, en un trabajo sobre la rosalía, sobre su distribución y sobre la especie. ¿Vale? fue uno de los momentos claves que encendieron la chispa en aumentar e interesarme más por el estudio y el conocimiento de las especies animales y, bueno, de los insectos, de la naturaleza, de las plantas, entre todo en general que nos rodea. ¿Vale? A partir de 2014 y de la llamada de este biólogo, de este científico, pues, me animó y me, bueno, me gustó tanto el poder haber ayudado y tal, que se encendió ahí una pequeña chispita, una pequeña llama y fue uno de los momentos en los que yo me hice un clic en la cabeza y comencé a interesarme más por las especies, por saber más sobre aves, por saber más sobre mamíferos que podemos encontrar y, bueno, por saber más en general de la naturaleza. Y esta es la historia que te quería explicar de la rosalía alpina, este insecto, este escarabajo, pues, tan peculiar, tan escaso y tan bonito. Me gustaría que me dejaras en los comentarios o en la pregunta que te voy a dejar en Spotify, en los comentarios de iVox, en los comentarios de Apple, en los comentarios de YouTube. ¿Cuál ha sido el momento en el que tu cabeza hizo clic? ¿Vale? Y dijiste, hostia, pues, quiero saber o quiero aprender o quiero conocer más sobre la naturaleza, sobre los animales, sobre la fauna salvaje. ¿Vale? Déjamelo por ahí en los comentarios donde te he dicho y, bueno, pues, los leeré y si puedo, si la aplicación me deja, pues, seguro que te responderé. ¿Vale? Y antes de acabar, recordarte que, bueno, me puedes dejar eso, las cinco estrellitas ya te lo he comentado y los comentarios en Spotify, en Apple Podcast, en iVox y en YouTube. Si me dejas ahí un poco de feedback, pues, yo encantado porque así también sé quién me escucha y quién no me escucha y eso mola. Y recordarte que cada martes envío una newsletter que se llama como el podcast Notas de Naturaleza cada martes a las 7 y cuarto una newsletter con muchísima información sobre la temática interesante, una selección de lo mejor, ¿vale? y en menos de 5, 6, 7 minutos de lectura pues tienes las mejores noticias sobre la temática fauna salvaje, ornitología y naturaleza. Pues, lo mejor de la semana y un pequeño texto pues con lo que a mí me ha parecido más interesante o lo que tengo esa semana en la cabeza o lo que me da vueltas por la cabeza esa semana. Y, además, tenemos un grupo en Telegram que se llama Naturaleza, Ornitología y Fauna Salvaje donde ya hay casi 550 naturalistas y los que estamos ahí compartiendo muchísima información y generando pues eso, una comunidad muy chula. Sería el grupo de la comunidad del podcast y de la newsletter, ¿vale? Hay gente ya en el grupo que, bueno, ya no, hay gente que controla muchísimo biólogos y demás, pero bueno, muchísimo más que yo porque es que yo no soy biólogo ni nada, yo soy un simple aficionado y, bueno, pues estamos ahí ayudándonos con dudas y aprendiendo mucho, mucho. O sea que si tienes Telegram nos buscas y si no tienes Telegram te lo instalas y nos buscas igual y le echas un ojo al grupo porque está muy bien, te lo digo de verdad. Vente para el grupo que mola mucho. ¿Vale? Hasta aquí el episodio número 37. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Espero que te haya resultado interesante o hayas aprendido algo y nos vemos en el campo naturalista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!